Te traigo la música, dice Con eso voy Traigo la música Traigo la música, señores, la música. Traigo la música tuana para bailar y gozar. Traigo la música, señores, la música. Muy bien, traigo la música, la que te encantaría. Traigo la música, señores, la música. Es la décima de un guajillo, guajirito natural. Traigo la música, señores, la música. Bueno, anda, sonero. Vino Martín. Bueno, ¿sabe qué? Es la décima cubana, la que quiero atraer. De la noche a la mañana, llegando al amanecer. Lo digo, mira, bonito, cantando así de corazón. Yo traigo la esencia al mundo. Yo soy el chavo, la canción. De la rumba soy la historia. De también el guajuanco. Por eso digo felicidades, señores. Chocolate no hay dos. Y le quiero presentar a un amigo indiferente. Que viene de negro y blanco. Que pone pistas calientes. Oye, mira, quiero compartirte morito. A tu lado, mira, voy en silba. Pero silba suavecito. Me lo pediste, Martín. Voy a silbar suavecito. Me lo pediste, Martín. Voy a silbar suavecito. Me lo pediste, Martín. Vengo a cantarlo sabroso. El chico de allá de Holguín. Te lo digo así, mamá. Pa' que sepa que es mi música. Traigo la música, señores, la música. Traigo la música. Que no puede renunciar a esos sentimientos buenos. Que tiene un guajilo bueno. Que nace allá en mi quiero. Te digo que mira, mira. Chocolate para ti. Te canto a ti, María. También a ti, a Francini. Pero que mi amor era buena. Repito y lo digo ahora. Yo traigo la música. Señores, la música. Traigo la música. Señores, la música. ¡Con la razón! ¡Vamos a Panamá! ¡Sí! Choborote para mí y para el mundo 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 Raúl Díaz Un aplauso Raúl Díaz Muchísimas gracias a todos Muchas gracias a Yacafé Nuestro amigo Ale En el sonido como siempre Y aquí nos vamos para ¿Para dónde? ¿Para la loma? Bueno, bueno ¿Para dónde? Vamos a llevar nuestro con el mambo El mambo de los sesos, pone Pero bienísimo nosotros La orquesta bien ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias Muchas gracias por estar aquí un ratito con nosotros Fueron pocos pero nos quisieron Amigos de siempre De siempre Seguidores de Chocolates Un saludo ¿Otra? ¿Qué quieren? Bueno, vamos a tocar una conga bien cubana ¡Gracias!